Música Hey que tal amigos como estan bienvenidos de nuevo a otro video de su canal nuestros plantas con rulas El dia de hoy antes de empezar con el contenido Obviamente les quiero pedir por favor que se suscriban y compartan estos videos Con aquellas personas como nosotros que les gustan las plantas para llegar a cada vez más gente Y sin más comenzamos El dia de hoy les quiero platicar acerca de una planta que desgraciadamente tiene algo de mala fama Es una Gifembachia Normalmente la conocemos como Galateas Ahora, déjenme les cuento algunas curiosidades La mala fama se debe a que es una planta ligeramente tóxica Por lo tanto si tenemos niños pequeños en casa o mascotas tendremos que tenerla fuera de su alcance Fuera de eso es una de las plantas más conocidas como plantas de interior Y esto es debido a algunas de sus características principales La primera de ellas y la que más salta a la vista Pues es obviamente el tamaño enorme de sus hojas Y este hermoso manchado que tiene La otra es que es una planta muy muy resistente Que se adapta a diferentes condiciones Tanto de humedad como de luminosidad Es una de las plantas que es perfectamente indicada para aquellas personas Que están empezando en este maravilloso mundo de la jardinería Debido precisamente a lo adaptable y resistente de la planta Es una planta que es procedente de Centro y Sudamérica En las zonas templadas o en las zonas selváticas Y obviamente como planta selvática que es Está acostumbrada a vivir en entornos algo sombríos Porque la densidad arbórea obviamente le tapa la mayor parte de la luz del sol Por lo cual sobrevive muy bien en ambientes que no son tan luminosos Esa es una de las mayores ventajas Y que la hacen tan buscada como planta de interior Otra de las características es De que a pesar de que le gusta que le pulverice las hojas con agua Que le gusta que tener su tierra húmeda Si se te llega a pasar un poquitito De vez en cuando no hay problema Si se te llega a charcar un poquito Si se te llega a olvidar un poquito a regarla Tampoco hay problema Ahora lo que no debes hacer con ella Es exponerla al sol directamente Porque se va a quemar Un exceso de luz va a provocar Un exceso de riego van a provocar El amarilleo de sus hojas Que se empiecen a poner laces y se empiecen a decaer Es una planta que es una gran productora de oxígeno Y tiene muchísimos poquitos que la acompañan Hace tiempo he escuchado a una señora que decía Que ella no podía tener una de esas en su recambra Porque de día producían oxígeno y de noche producían veneno Sabemos que obviamente es un mito Si es una planta tóxica Esta en particular yo la tengo en mi recambra Tengo bastante con ella Y como podrán ver pues no me ha afectado en nada No he muerto, no me he vuelto loco O al menos no más de lo normal Entonces hay que quitarnos un poco el miedo Muchas de las plantas que tenemos en nuestros hogares Pueden ser tóxicas si nosotros no lo sabemos Entonces cualquier indicación es Mantener a los niños y a las mascotas alejados Y sobre todo por el caso de los niños Pues informarles que no pueden andar masticando Que se pueden enfermar Que no pueden morder nuestras plantas Y de pasada salvamos nuestras plantas de ser mordidas Y a nuestros niños de tener algunas molestias Ahora, que quiero hacer Por ejemplo, esta si yo la quiero reproducir Como le hago Perdón, es muy fácil Produce semilla Produce una vaina con algunas semillas Pueden ser rojas o amarillas O la otra es hacer acodos Así de fácil Lo único que tienes que hacer Pon atención Aquí en el tronco Vas a quitarle una parte de la corteza Así Y luego le vas a poner una bolsa Y la vas a tener con tierra Y empezar a echar a raíz de ahí Luego ya la cortas y tienes una nueva planta Así de fácil es Es un acodo aéreo Te repito En cuanto al riego Por ejemplo, a esta yo la riego una vez Aproximadamente cada 15 días Ahorita que estamos entrando en otoño Y ya no tiene tanta evaporación de agua Unas dos veces por semana en verano Tiene un sustrato rico Con humus de lombriz Tiene algo de fertilizante Como el triple 17 Para mantener lo brillante de sus hojas Le he agregado también El té de potasio Para mantenerla sana Y básicamente Sus cuidados son mínimos Va a ser una planta Que pueda alcanzar fácilmente Los 3 metros de altura Es una planta que crece Y crece Y va a ser sana Va a ser muy bonita Te va a durar muchísimo tiempo Y les comento mascotas Porque aquí en mi casa La casa de ustedes Tengo 3 perros Entonces Pues obviamente Que al principio Que eran cachorros Pues obviamente Algunas de mis plantas Sufrían percances Pero ahora ya hay adultos Ya los he educado Que no pueden acercarse A mis plantas Y ahora plantas y perros Están en perfecto estado De salud Así es que Perdámosle un poquito El miedo Hay que informarnos Hay que aprender A buscar información De hecho Si no se si se fijan Pero siempre En las fichas de las plantas Yo les agrego Tanto el nombre científico Como el nombre común El nombre científico Es para que busquen Más información Yo trato de darle La mayor cantidad De información posible Pero si quieren saber Un poquito más Pues pueden buscarlas Por su nombre científico Que así es como Pueden realizar la búsqueda Porque con los nombres comunes Pueden encontrar Muchísimas plantas Que se llamen igual Pues amigos Por el momento es todo Esta es una hermosa De Felbachia O Galatea Vean que hermosa está Yo soy Rulas Estás viendo tu canal Nuestras plantas con Rulas Y por el momento es todo Te mando un fuerte fuerte abrazo Hasta donde quiera que estés Hasta luego